Desde el día en que el primer Rolls Royce salió de la fábrica, se convirtió en el coche de elección de la gente que quería comprar el mejor coche del mundo. Los primeros Rolls Royce fueron adquiridos por personas que se encontraban en el zenith de sus carreras. Estaban de acuerdo con el lema del fundador, la calidad pervive mucho después de olvidado el precio. Hoy, la empresa está tratando de restaurar el estatus legendario de una marca mágica, Rolls Royce. Grandes coches Rolls Royce Estatus, ¿qué es y cómo se obtiene? Existe un estatus contemporáneo, del tipo que se obtiene rápidamente y está asociado a la moda, la cultura popular y las tendencias. Y existe otro estatus más duradero, del tipo que resiste los embates del tiempo. Ese es el estatus que se obtiene fabricando productos excepcionales una y otra vez. Y es la clase de estatus que ha convertido a Rolls Royce en el paradigma de la calidad. Para entender cómo alcanzó Rolls Royce esa reputación, hemos de remontarnos a sus orígenes. A principios del siglo XX, el automóvil estaba reservado a los muy ricos. Gente como Charles Rolls, un aristócrata culto al que le había picado el gusanillo del automovilismo. Rolls se fraguó una gran reputación como piloto de carreras y abrió una tienda de coches en Londres. No estaba satisfecho con los coches extranjeros que vendía y quería desarrollar un automóvil británico de gran calidad para competir en carreras y comercializarlo. Un amigo le habló de un coche de esas características que estaba fabricando un tal Henry Royce. A diferencia de Rolls, Royce no había nacido rico. Había tenido que labrarse un porvenir para salir de la pobreza. Era un ingeniero autodidacta que se había granjeado una gran reputación fabricando generadores extremadamente fiables y muy duraderos. Su empresa se había diversificado y fabricaba también lámparas, motores eléctricos, grúas e incluso timbres de puerta. Todo lo que fabricaba sobresalía por su fiabilidad y su durabilidad. Al igual que a Rolls, a Royce le irritaba la baja calidad de los automóviles de su época. Estaba seguro de que podía fabricar algo mejor. Trabajó durante meses para desarrollar su primer coche, a menudo combinando diferentes componentes. Solo se conformaba con lo mejor. El 1 de abril de 1904 ya estaba listo para probarlo. Se trataba de un prototipo muy serio. Era tan silencioso y estaba tan bien diseñado que a muchos les pareció perfecto. Un amigo mutuo, Henry Edmonds, le habló a Rolls de ese nuevo y extraordinario coche. Le invitó a conducirlo y a conocer al hombre que lo había diseñado. Royce dijo que estaba demasiado ocupado para acudir a Londres, así que se organizó una reunión en el gran hotel central de Manchester. Tras el almuerzo, Rolls se montó en el coche de Royce para probarlo. No era un coche sofisticado, pero era silencioso y funcionaba con suavidad. Enseguida se convenció de que era un coche que le enorgullecería que llevase su nombre. Rolls firmó un contrato de exclusividad con Royce por el que CS Rolls y compañía comercializaría todos los coches que fabricase Royce Sociedad Limitada y Royce fabricaría tantos coches como Rolls pudiese vender. Royce se puso enseguida a fabricar automóviles Rolls-Royce. Rolls promocionaba la fiabilidad del coche entre sus amigos, pero la empresa necesitaba a alguien con una combinación de clase y buenas dotes comerciales para que la empresa resultase viable. Claude Johnson, que después sería conocido como el guión que unía Rolls-Royce, sabía cómo crear la imagen apropiada para los coches. Como la mayoría de los automovilistas acaudalados viajaban con sus doncellas, lacayos y mecánicos, necesitaban un coche grande y potente para llevar a todo su séquito. Johnson convenció a Rolls y Royce para que fabricasen un coche de ese tipo para el Salón del Automóvil Olimpia de Londres de 1907. Se convirtió en el modelo de Rolls-Royce más famoso que habían fabricado. Para que destacase estaba pintado de plata y todas las piezas metálicas iban revestidas de níquel. Su color y su motor silencioso le granjearon el sobrenombre de Silver Ghost, el fantasma de plata. Para causar mayor impresión a la prensa, Johnson inscribió el coche en la prueba de fiabilidad escocesa de junio de 1907. Tras un espantoso viaje de 3.200 kilómetros, el Real Automóvil Club inspeccionó el vehículo y apenas encontró señales de desgaste. Esto incentivó a Johnson a arriesgarse todavía más y organizó para el Silver Ghost una prueba ininterrumpida de 24.000 kilómetros y cuatro meses de duración. Era el doble de distancia que el récord del mundo, fijado en 12.000 kilómetros. El Real Automóvil Club, o RAC, accedió a supervisar la prueba y el coche se puso en marcha. El Silver Ghost completó la prueba de 24.000, después se desmontó y fue inspeccionado por el RAC. Se habían desgastado algunas piezas secundarias, pero el importe de las reparaciones no superó los siete euros. Los resultados asombraron a la prensa. Los pedidos empezaron a multiplicarse y la pequeña fábrica de Royce en Manchester se puso a trabajar sin parar. No se trataba de una producción en serie. Solo se fabricaban cuatro chasis a la semana. Royce no quería producir nada que no fuese lo más perfecto posible. Algunos coleccionistas como Miller Newman creían que el Rolls-Royce Silver Ghost era uno de los mejores automóviles de la historia. A Newman le gustaba utilizar su Silver para viajar atravesando todo el país y decía, ¿qué otro coche seguiría funcionando también 80 o 90 años después de su fabricación? Royce creía que para mantener ese nivel de calidad tenía que concentrarse en fabricar bien un solo coche, en lugar de producir varios de forma mediocre. Esta estrategia dio su fruto y en 1908 la empresa se trasladó a una fábrica más grande, Enderby. Napier, su mayor rival en el mercado del lujo, pronto quedó eclipsado. Rolls-Royce había llegado a la cima de la montaña del automóvil. Pero Charles Rolls quería llegar más alto. Quería volar. Se convirtió en un aviador consumado y fue el primer piloto que cruzó el Canal de la Mancha dos veces en un vuelo sin paradas. Henry Rolls no compartía el entusiasmo de Rolls por los aviones. Pensaba que era demasiado peligroso y se negó a fabricar motores de aeronave. Ignorando la aprehensión de su socio, Rolls continuó llevando a cabo hazañas en el aire. En verano de 1910, mientras participaba en un concurso de aterrizaje, Rolls se alzó con el dudoso y triste honor de convertirse en el primer inglés en morir en accidente de aviación. Su muerte fue un gran golpe para la empresa y endureció la postura de Rolls en contra de los aviones. Ese mismo año, la empresa pidió a Johnson que combatiese la difusión de adornos de capó inapropiados. Este contrató a un escultor, Charles Sykes, para que diseñase una mascota estándar para Rolls Royce. Había creado el hombre que susurraba para el Rolls de un amigo y a Johnson le había gustado. Se cree que Sykes empleó a Elinor Thornton, la secretaria y supuesta amante de Lord Montague, como modelo. La nueva estatuilla se llamó El Espíritu del Éxtasis. Y desde entonces esta ninfa estilizada que aterriza en el radiador ha adornado la proa de casi todos los Rolls Royce. Tras haber quedado inmortalizada por el arte, la vida de Elinor dio un giro trágico. Un submarino alemán torpedeó el barco en el que viajaba con Lord Montague. El barco se hundió y ella murió. Cuando el mundo se sumergió en la Primera Guerra Mundial, Royce se dio cuenta de que el transporte motorizado jugaría en los combates un papel más importante que nunca. Rolls Royce adaptó sus chasis a los automóviles militares, ambulancias y vehículos blindados. Los Silver Ghost podían alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora, incluso cargados con equipo de combate que duplicaba su carga civil ordinaria. ¡Gracias!